...conocidos, otros que no conozco, pero igual, hoy, somos parte de la misma familia musical, espiritual y con amor y unidad solamente les pido que pongan la mano arriba, mi gente, a ver, 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 mi gente ¡Con amor y unidad! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Arriba, arriba, 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 arriba En Alcón para mí, en Alcón para mí